El Hotel Casino Pálpala, situado en Pálpala, ofrece habitaciones y una piscina al aire libre. Alberga un restaurante que sirve un desayuno continental todos los días. Algunos alojamientos tienen conexión wifi gratuita. Todas las habitaciones del Hotel Casino Pálpala están equipadas con armario, televisión portable y baño privado con artículos de aseo gratuitos. El Hotel Casino Pálpala cuenta con pista de tenis, un salón compartido y un jardín aromático. Además, dispone de bar, instalaciones para reuniones y mostrador de información turística. En los alrededores se puede disfrutar de muchas actividades, como el golf. El Casino Pálpala Hotel ofrece aparcamiento gratuito y está a 73 kilómetros del Aeropuerto Internacional Martín Miguel de Güemes. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.